Vamos a estar conversando con el doctor Mauricio Dos Santos en este espacio de CELTV Noticias. Esto tiene que ver días pasados en supermercados El Porvenir. Se dio una situación relacionada con el COVID-19. Sus propietarios decidieron cerrar dos días. Estuvimos charlando con Horacio Alric vía telefónica sobre este particular y justamente Horacio nos decía que lo ideal era charlar con el asesor médico, el doctor Dos Santos, quien es que en función de su criterio había establecido justamente que fuera así, dos días y después que las puertas se podían abrir. ¿Cómo te va Mauricio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poco, si es posible en un orden cronológico, ¿cómo se da esto? Digo esto porque, a ver, familiares de empleados despertó cierta preocupación, incluso en algunos empleados también. En un principio fueron casos positivos, no fueron casos positivos. ¿Qué nos podés decir? Bueno, primero, lo primero es que, digamos, hay decisiones que nosotros no tomamos, que obviamente, bueno, todos sabrán de que hay una coordinadora que es la infectóloga y hay una red de médicos y profesionales no médicos también, que van siguiendo y viendo quiénes son los contactos estrechos, cuál es la gente que hay que aislar en primer término, y después la situación epidemiológica puede cambiar cuando, por ejemplo, un paciente que está aislado como positivo empieza con síntomas. En el caso de que empezó, bueno, ¿cómo fue cronológicamente? Primero, obviamente, ellos tomaron la precaución igual, que me pareció correcta, de aislar al primer caso que fue positivo a partir del día miércoles, nos fue a trabajar. Eso sucedió y fue un acto, digamos, casi reflejo, porque en realidad no había ninguna indicación de la infectóloga en ese momento, pero eso les favoreció después porque una vez que se hicieron los hisopados y que dieron positivo, cuando empezaron con síntomas, se considera 48 horas previas al inicio de los síntomas a todos esos contactos estrechos. Como él lo estaba trabajando, hubo mucha gente en esas 48 horas previas que no fue necesario aislarla. De todas maneras, te vuelvo a repetir, esa no es una decisión ni de la empresa ni del médico laboral de la empresa. Nosotros seguimos estrictamente todas las indicaciones que nos da la infectóloga y los médicos que hacen el seguimiento de todos los contactos estrechos, que es lo que corresponde y es lo que hay que hacer con todas las empresas, lo mismo que hay que hacer con todos los empleados municipales. Para eso se trabaja en red, hay mucha gente trabajando, para mi gusto seriamente trabaja hasta todos los días, a veces hasta las 2 de la mañana, viendo con quién estuvo, qué contacto estrecho hay, cuándo empiezan con síntomas, el seguimiento de todos los pacientes con síntomas. Así que me parece que en ese sentido estuvo bien. Por otro lado, si bien no es que hay una obligación de cerrar 48 horas, hay diferentes protocolos que se pueden seguir. Yo tengo contacto con otros médicos laborales de otras empresas, Nueva y Blanco, de empresas de Buenos Aires a través del grupo Interpac, y el protocolo es cerrar 24 horas. Tomamos la precaución de cerrar 48 horas, hasta tanto se conozca la situación epidemiológica de alguno de los empleados. Se hizo toda la desinfección con amonio cuaternario, de toda la superficie, hasta de la vereda te podría decir. Inclusive nos daba tiempo para saber cuál era la situación. Obviamente que íbamos a seguir estrictamente, y hay que, qué es lo que hay que hacer, seguir las indicaciones del grupo de médicos y de la doctora Cabaleiro, que es la infectora. El lunes se pudo abrir con los empleados que ellos consideraron que podían trabajar. Y no es ni más ni menos eso lo que hicimos. Y obviamente que hay que, a ver, la situación va cambiando día a día, porque la gente no es que solamente está en el trabajo, digamos. Tiene contacto en la casa, en la familia, y se puede contagiar. Y de hecho, vos fijate que la mayoría de los contagios no sucedieron en el trabajo. Claro. Sí, sí, fueron contactos estrechos en la mayoría. Fueron contactos estrechos, inclusive fuera del trabajo, o en reuniones. Entonces yo lo que creo es, que es lo que hicimos ayer, para empezar, yo hace muy poco, estoy como asesor médico laboral de esta empresa. Ayer ya tuvimos una reunión con los empleados y viendo qué se puede mejorar. Eso me parece lo más importante, aumentar las medidas de protección, no solamente para la gente que va al supermercado, sino también para los empleados. Esto significa mantener más distancia entre cada grupo de trabajo, marcar mucho más las líneas hasta dónde puede llegar la gente en cada área, en la panadería, en la ejemplería, en la carnicería. Después hay muchas cosas que ya venían haciendo. Esto de ofrecer alcohol gel en la entrada, o sanitizando en la entrada, la protección con máscara y barbijo, o sea que en ese sentido creo que si se cumplen estrictamente todas las medidas, estos protocolos, no tendrían por qué tener problemas. Igual hay otra situación, me parece que no es menor. Que la mayoría de las empresas, y esto lo insisto, porque la mayoría de las empresas están tratando de ajustar todos los días, viendo a ver qué pueden hacer para mejorar esos protocolos. Lo que no quita es que la gente se pueda contagiar en la casa, con los hijos, no podemos contagiar, nadie está exento. Y bueno, y hay que estar atento a eso, y consultar, hay un teléfono donde pueden consultar. Y me parece que es un día a día, me parece que en ese sentido. Por otro lado, dejame aclarar una cosa, Miguel. Hay otra cosa que no me parece bueno, que es la criminalización de los que le dan positivo, esto de, viste, que un tipo de una casa de bruja, a ver si le dio positivo, cómo se infectó, etcétera. Y por otro lado, hay un montón de detalles técnicos que van cambiando día a día, que por ahí la gente no entiende. Que nosotros nos tenemos que ayornar, digo, los médicos laborales y los médicos en general. Y por eso se trabaja en redes y se trabaja en equipo. Y nada, no culpo a la gente que por ahí por no entenderla. Lo que digo es que muchas veces se hacen comentarios que no tienen que ver con la realidad. Mauricio, bueno, respecto a lo que vos estás comentando, la primera pregunta, obviamente, surge de la tranquilidad que tienen que tener los empleados y lógicamente la gente que normalmente adquiere sus productos en este comercio, ¿no? Totalmente. Yo creo que en la medida que se cumplen los protocolos en todos los comercios, la gente tiene que tener la tranquilidad. Mantener la distancia, llevar, entrar con tapabocas, que son todas las indicaciones tapabocas-nariz, usar el alcohol gel que se le ofrece a la entrada del supermercado y mantenerse a la distancia que corresponde en cualquiera de las áreas del supermercado. Entonces, de esa manera no va a tener inconveniente. Y mantener la distancia en la caja también, y eso me parece importante, están marcadas las líneas. Así que creo que por ese lado la gente tiene que estar tranquila. Bueno, justamente te preguntaba esto porque lo que estás explicando en este caso del porvenir creo que es aplicable a todas las actividades comerciales donde lógicamente hay empleados e ingresa gente, ¿no? Está bueno porque de alguna manera es hacer docencia. A ver, esto se viene diciendo permanentemente, pero no siempre se cumple. Tenemos la digamos la mala gimnasia de distendernos cuando los números se van achicando y nos parece que todo está bien y sin embargo daría la sensación de que este virus vino para quedarse un tiempo largo, ¿no? Sí, yo creo que hay que convivir con esta situación hasta tanto esté la vacuna y se demuestre la efectividad que aparentemente la tiene la vacuna, pero también dicen que la vacuna va a estar para marzo, abril del año que viene en la Argentina. Así que creo que sí, que no hay que... A ver, me parece que la idea no es relajarse sino todo lo contrario, tratar de aprender a convivir con esta situación, tratar de cubrirse continuamente, de evitar todo tipo de reuniones sociales. Por ahí se puede hacer una conversación con un amigo al aire libre, tranquilamente, manteniendo la distancia o manteniendo la distancia y poniendo el tapabocas nariz. Me parece que... Y después, obviamente, la higiene de las manos es fundamental, lavarse las manos con frecuencia es fundamental o usar el alcohol gel. Yo creo que si la gente entiende que cuidándonos de esa manera vamos a evitar contagiarnos, se va a perder un poco el miedo. porque tampoco está bueno y a eso iba la parte psicológica, la afectación psicológica que tiene toda esta situación tiene que ver también un poco con el miedo. Y no está bueno que la gente tenga miedo continuamente de enfermarse. Genera demasiado estrés y me parece que eso no ayuda demasiado. Creo que de a poco hay que ir perdiéndole el miedo sin dejar de cuidarse. Ese sería me parece el desafío. Tenirme en cuenta que falta mucho todavía. Bueno, vos estás formando parte del equipo médico que digamos están todos los médicos prácticamente ayornados desde este punto de vista. Seguramente la infectóloga es quien de alguna manera está dirigiendo todo lo que tiene que ver justamente la parte infectológica pero como médico ¿qué lectura general tenés de lo que está pasando en el distrito de Torki? teniendo en cuenta los números que ha venido arrojando. Bueno, ayer no se dio ningún caso activo me parece que eso es un pequeño bálsamo ¿no? Sí, puede ser. Yo lo que creo es que no escapa lo que pasó en Torki a lo que pasa en el resto de los lugares. No me parece que haya diferencia a lo que sucede en comunidades parecidas no creo que sea una situación diferente y me parece que por ahí también lo único que podemos hacer la salvedad es que llegó mucho más tarde y quizá puede ser que la gente se relajó un poco. Ahora es cierto también que se fue trabajando en un montón de áreas de salud para tratar de ajustar todo lo que se pueda los protocolos que a veces inclusive no alcanza porque a ver no nos olvidemos que no estamos entrenados para esto así como le pasa a la sociedad nos pasa a nosotros tenemos que ir aprendiendo cuando bajan guías nuevas o definiciones nuevas cuántas veces cambió la definición de caso sospechoso o cuál es la conducta que hay que tomar con un paciente también nos pasa a nosotros imagino que también le pasa a un comerciante o le pasa a los que le toca hacer gestión hay que ir ayornándose día a día y entendiendo me parece con un poco más de tolerancia de que se trata por lo menos desde los médicos que están haciendo un veo de médicos y no médicos porque también hay psicólogos enfermeros que están haciendo un esfuerzo extraordinario por tratar de contener la situación y eso hay que pedirle a la gente que sea más tolerante en las redes sociales que entienda todo ese esfuerzo no hay nadie que quiera ni que se infecte ni que vaya a trabajar infectado un montón de comentarios que uno ve que a veces duelen un poco porque no lo tomo a título personal pero me parece en general que puede llegar a ser injusto con gente que está poniendo mucho esfuerzo sí también es un poco la misma locura entre comillas que nos agarra todo porque evidentemente es algo como decís desconocido para los médicos te imaginás para la gente que a veces reacciona de distinta manera y vuelvo a lo que vos planteabas desde el punto de vista psicológico es muy probable que a esta hora haya gente más afectada psicológicamente que propiamente por el virus sí seguramente y hay mucha gente también que está preocupada por la situación económica entonces también eso me parece que suma a la desesperación de querer trabajar igual o de querer tener el comercio abierto sea como sea bueno imagínate encierra la ventana con la situación de turismo vista a ventana acá también hay hoteles y cabañas me parece que la situación económica también es un factor determinante en el humor de la gente no solamente la preocupación el miedo por el virus Mauricio voy a apelar un poco a lo específico que vos estás haciendo dentro de la medicina o una de las áreas que es la medicina laboral ¿cuál es el criterio que se emplea para el aislamiento? digo esto porque vos sos médico laboral de Interpac y hemos visto que gente de más de 60 años y también hay enfermos oncológicos que han sido los han dejado en la casa ¿es así? sí mira el 17 de marzo salió una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación la resolución 207 del 2020 donde establecía claramente cuáles eran los dos pacientes de riesgo y ahí establecieron embarazadas pacientes con enfermedades respiratorias crónicas los EPOC los asmáticos moderados o severos los pacientes mayores de 60 años todos esos en su momento calcular Interpac hay alrededor creo que son 27 exactamente que bueno hemos decidido que la empresa inmediatamente me pidió que evaluemos eso y bueno junto con la gerencia y recursos humanos de la empresa se decidió que desde ese momento no vayan a trabajar desde el municipio se hizo exactamente lo mismo después se fueron revaluando caso por caso para ver si el criterio era el adecuado creo que en principio inclusive ampliamos esa situación se mandó mucha gente a la casa por ahí que tenía un criterio que todavía no estaba de todo determinado y bueno y en otras empresas también pero bueno donde más generalmente donde más gente mayor de 65 es en el municipio y en Interpac de 60 perdón de 65 bueno los diabéticos también vos me hablabas de pacientes con cáncer en realidad pacientes inmunocomprometidos en general ya sea por el tratamiento por la enfermedad o sea por ticoides altas dosis o pacientes que están con tratamientos oncológicos no deberían estar trabajando desde marzo estamos hablando claro pero aquellos pacientes oncológicos que clínicamente se los considera curados sí pueden trabajar si tienen ya la alta oncológica o más de un año sin tratamiento en un paciente estable que no está con controles oncológicos sino que ya tiene la alta oncología sí claro que sí y aquí se comparte digamos el criterio médico y de la empresa digamos se conjuga en este aspecto sí sobre todo que pensás que es una resolución del Ministerio de Trabajo a partir de un DNU que salió creo que es el 260 que también salió el día anterior que es una ley digamos no hay mucha discusión y la empresa sí la verdad que la empresa inmediatamente lo que pasa es que en el caso de Interpac trabajamos con todas las empresas del grupo HZ que que trabajan todas en red y con el mismo criterio así que se hizo en todas las empresas que tienen en Buenos Aires hizo exactamente lo mismo Mauricio te queremos agradecer esta atención te exprimimos un poquito más porque bueno aprovechamos tu especialidad como médico laboral y no va a ser la última vez que te vamos a molestar te agradecemos mucho no por favor Miguel gracias por la oportunidad